Decías tú el tema técnico de calidad. Vamos a abordar un poquito así por el inicio, si te parece bien, la parte de tu trabajo, porque bueno, creo que es una parte interesante y es la primera vez que traemos a un técnico de calidad en ese tipo de industria, el tema golosinas y demás. ¿Cómo es ese tipo de trabajo para el tecnólogo? Es decir, es un trabajo porque quizá, bueno, iba a decir, no lo sé, si lo sé, todo ha pasado por diferentes sitios, ¿no? Pero quizá este es tu trabajo que está más tiempo y demás y es como el que tienes más en mente de lo que es un trabajo de tecnólogo. Pero en comparación, ¿qué crees que hay en diferencia a ese tipo de industria o cómo sería el trabajo así del día a día, más o menos? Bueno, pues sí. A ver, la verdad es que yo soy técnico de calidad, pero como técnico de calidad es un puesto así un poco ambiguo, que puede ser desde un inspector de auditoría hasta un tío que está en un laboratorio, ¿no?, analizando el producto. Yo he pasado por dos puestos, como has dicho. He sido técnico en planta y ahora estoy con un más bien tema de análisis instrumental, de HPC y tal. Y bueno, pues si alguna particularidad tiene el sector de la gominola y los caramelos y tal, es que un producto, pues por ejemplo, no sé, está enfocado... Hay muy poco problema de seguridad alimentaria en lo que se refiere a microbiología y tal, ¿no? Porque es un producto bastante seguro, parámetros químicos, pues no sé, no favorece el crecimiento del microorganismo. Entonces, sí que tiene esa particularidad que a lo mejor nos centramos más en cosas como peligros físicos, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con Murcia, sabes tú que es la huerta y mucha gente se dedica al tema de conservar vegetales y cualquier cosa vegetal, que sabes tú que ahí lo primordial es la seguridad alimentaria desde el punto de vista microbiológico. Aquí, sin embargo, nos centramos en cosas de detectores de metales, yo qué sé, ¿no? Es un trabajo que, bueno, en ese sentido da cierta tranquilidad, pero bueno, luego está muy enfocado en el tema de calidad sobre el producto. Es decir, la calidad vista desde el punto de vista de que los productos que sacamos cumplan los requisitos que la propia empresa se plantea, ¿no? Como tal. Nosotros además también, en la empresa donde estoy, fabrican complementos alimenticios, que es con lo que estoy ahora, que van enriquecidos en vitaminas y tal. Y eso sí que es una movida, tío, completamente. A nivel legal, ¿no? Porque te plantean muchas cosas, sobre todo las alegaciones que se puedan hacer ahí y tal. Claro, además nosotros lo vendemos a Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos el tema que tenemos es que trabajamos con la FDA, que es la misma gente. Fat and Drug Administration. Para los Erasmus. Para la gente no se ha duchado. Te corto un momento, ya cuida con la mesa, porque esto que no se escucha. Luego se cuela todo en el audio. De hecho, ¿por qué la dicen? No lo voy a cortar, lo voy a dejar y voy a hacer así, mira, para que la gente... Esto va a ser todo el ruido que hagamos en los micros. Vamos a hacer un poco de ASMR. A hand, a hand the more, a car. Hola. Hola. Pero bueno, que el tema de trabajar... Legalmente, complemento alimenticio y tal, es chungo. Trabajamos con la FDA, los americanos son muy estrictos. Luego, aparte de esa misma agencia, aparte de controlar comida, controla fármacos. Es decir, estos productos que fabricamos se someten a los mismos controles que se someterían a una aspirina fabricada en... Perdón por lo de la mesa. Es que se me van los ojos yo. No puede ser que te vea otra vez así. He venido a joderte el podcast. No, pues será, ya lo juego yo solo. Bueno, sigue. Que te he cortado la pregunta, me iba a hacer otra vez. No, no, sigue por ahí. Luego le meto el corte a esto. Que el tema de trabajar, sobre todo con productos de fuera, Estados Unidos, por ejemplo, son bastante exigentes, ¿no? O hay otras zonas... Bueno, pues son muy exigentes en algunas cosas y muy poco exigentes en otras. Por ejemplo, colorantes que aquí no están permitidos, allí son quantum sapi. Es decir, puedes echar lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, no sabe uno por dónde cogea nunca. Además, pues bueno, ya... No quiero entrar tampoco en cuñadismo, ¿no? Pero... O sí, ¿por qué no? La población de Estados Unidos es muy rara, ¿no? Espera, momento exclusivo. Jorge Alcantuz insulta a un país entero. Clip para YouTube. Un país muy poco poderoso. Pero bueno, básicamente son muy estrictos, ¿sí? Entonces tienen unas formas de trabajar, ¿no? Que ellos, todo parece que eres... Los tienes que servir en todo, ¿no? Eres como un esclavo, un poco más que un esclavo, ¿no? Entonces, a lo mejor solo en el caso concreto que yo trabajo, ¿no? Que puede ser, pero... Pero sí, sí, o sea, es complicado, es complicado. Pero bueno, son legislaciones diferentes y es verdad que no están a la mano. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar a una auditoría que es una USP, que es básicamente la farmacopea americana. Y claro, es muy complicado porque no tiene... Aquí en España no hay mucha gente que se dedique a colaborar contigo en eso. No hay inspectores. Nosotros, por ejemplo, para pasar la BRC, pues tenemos gente que contratamos nosotros, que nos ayudan, nos asesoran para pasar la BRC correctamente. En el caso de la USP, pues no tiene desayuda porque a lo mejor la gente que controla esa norma está al otro lado del charco, ¿no? Entonces, es complicado. Porque para el que no lo sepa, porque la BRC, la otra que ha dicho no tengo ni idea de lo que es, pero la BRC sí que, bueno, normas de calidad entendidas como normativas y acreditaciones que en la industria alimentaria en general, relacionadas con la seguridad alimentaria, se cumplen y que muchos clientes no te exigen y es como una especie de auditoría que tienes que pasar, como un estándar de calidad que casi todo el mundo tiene cuando quieres trabajar con gente de fuera, ¿no? Y esta que comenta, sentiendo que es un equivalente, ¿es de Estados Unidos específica o...? Es de Estados Unidos y es farmacopeya. Lo que quiere decir que se aplica a las industrias que fabrican fármacos, como te digo. Bueno, pues toma los complementos, ¿no? Claro, muy estricto. Tiene que estar todo, cada instrumento que tiene en el laboratorio, registrado con un libro de cuando se compró, cuando se calibra. O sea, esto también a veces algunas cosas las tiene en común con la BRC, pero es estricto en muchos sentidos, ¿no? Tiene que estar, todos los métodos analíticos tienen que estar validados desde el laboratorio, que es donde estoy yo ahora, que es donde le meto caña. Básicamente estoy validando métodos de HPLC y de cromatografía, porque no... Y nada, es complicado, es complicado, pero bueno, también, como todo, supongo, cada trabajo que tiene su particularidad. Tiene su movida. No quiero hacer esto muy técnico, porque a poco yo tenga la habilidad de hacerlo muy técnico. No, pero bueno, el podcast lo escucha a todo tipo de seres, gente más técnica, mucho eletista, ¿cómo? ¿Qué insultos tuve, oyente? No, hombre, seres auditivos, seres auditivos, espero que humanos. Aunque algunos no humanos yo creo que también hay, porque puede haber de todo. Se hace draco que escucha esto. Bueno, ya empiezan las ofensas en este momento. Bueno, gente, ha sido un placer. Muchas gracias por escuchar esto. Nos vamos hasta el próximo episodio. No, pero te iba a hacer ahora una pregunta de HPLC y demás un poco... Siempre yo busco definiciones y cosas muy básicas para que todo el mundo lo pueda entender y demás. Pero me interesa sobre todo el tema de la industria en la que tú trabajas, que aunque también conozco a otros colegas de la promoción y tal, que trabajan en industrias parecidas, tampoco he hablado mucho con ellos, tú eres el que más tengo, más cercano y que tengo también más relación. Entonces, por ejemplo, el tema de la salud, porque la gente suele preguntar, sobre todo si nos escuchan dietistas y nutricionistas, dirán, este hombre es un terrorista, hace bolosita, ¿qué hace aquí, Mario? Por favor, échalo de tu casa. Y digo, bueno, espérate un poco, que hablo un rato más y ya lo echamos después. No, a ver, el tema creo que es muy importante para los que estamos siempre centrados en la nutrición y en la salud, ver otros puntos de vista, porque es verdad que nos pasamos todo el día con ese punto de vista, pero en otro sitio donde quizá las... No digo que la salud no sea un punto importante, sino que se pueden tener de diferentes prismas. Entonces, claro, algo que siga siendo seguro, esto siempre es la diferencia esa, ¿no? Que hablamos de nutrición y seguridad alimentaria. Todos los productos que salen en el supermercado o a la venta son seguros desde el punto de vista de seguridad alimentaria, cumplen muchas normas, muchos análisis, muchos controles. Ahora, que sean saludables o no, es otra cosa, sobre todo porque es un consumo puntual de todos esos productos, no te va a provocar una enfermedad, sino que viene de un consumo derivado a largo plazo y demás. En resumen, que no me enrollo por poner el background a esto. ¿Cómo es esa visión? Yo entiendo que tú estás en tu día a día haciendo ese tipo de productos, tú no estás pensando en si esto está relacionado con esta enfermedad, con lo otro, con que son productos azucarados, tú del rollo este, ¿no? Al final es una cosa que no forma parte de tu día a día y eso cómo lo valoras o cómo crees que en ese tipo de empresas se tiren en cuenta. Claro, a ver, yo es que tengo una opinión, ¿no? Y no quiero decirlas muy pronto porque si no se va a saber por dónde voy, pero... Dila, dila. A ver, sí, sí. Básicamente, a ver, nosotros trabajamos haciendo que las cominolas sean seguras, como tú dices, desde el punto de vista de seguridad alimentaria. No puedo intentar o pretender defender que las cominolas son saludables porque no es verdad y que no son perjudiciales porque, pues, seguramente es imposible defender que no son perjudiciales para la salud, al menos en el tema dental, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de que eso tiene que ser una fuente de caria impresionante. Pero yo esto no sé, he pensado mucho. La cominola, creo que al final, si pretende, o sea, yo, por supuesto, trabajando no me martirizo, soy el diablo, estoy fabricando una mierda impresionante, eso que lo haga el que vende drogas, no sé, pero yo, es verdad que no me martirizo en ese sentido porque no podrías trabajar, pero sí que le da vueltas, ¿no?, a veces al tema y yo creo que si no, o sea, si pretenden mirarlo desde el punto de vista nutricional, pues, por desgracia creo que había que mirar la cominola como uno mira, a lo mejor, pues, yo que sé, no un alimento casi ya, ¿no?, sino como un producto de casi de ocio, ¿no?, es decir, de me como esto buscando una sensación que no se puede encontrar en ningún otro alimento, en cuanto a color, textura, no sé, sabor, está muy orientado a los niños, aquí por lo menos en España y en otros mercados no están así, porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchos adultos consumen cominola y a lo mejor eso se puede relacionar con la obesidad que hay ahí, pero mira, básicamente la verdad es que no voy a defender cosas indefendibles, las cominolas son como la tauromaquia, yo me he pensado mucho en esto, ¿no?, mis mecanismos mentales me permiten comprender por qué existen y por qué la gente las consume, pero creo que en el futuro tendrán a desaparecer, sí o sí, porque, claro, cuando tú estás en una sociedad donde está empezando a haber padres que quieren que sus bebés sean veganos, donde está empezando cada vez a preocuparse más la gente por qué efectos tiene lo que se está comiendo, cuánto tiempo le va a durar a la cominola el impulso, ¿no? Es decir, mientras, en el momento en que dejen de consumir las niños, yo creo que se acabarán, ¿no? Es decir, cuando haya padres preocupados porque sus hijos no consuman ese tipo de productos, que ya está empezando y creo que irá a más, porque eso supongo que irá a más, pues yo creo que este producto cada vez irá a menos. No sé, ahora tenemos cominolas veganas, ¿no? La industria siempre va intentando adelantarse ese tipo de cambios. El tema del colágeno, ¿no? Que mucha gente dice, hombre, las cominolas no llevan... Gelatinas. No llevan torres, no, no llevan gorrino. Las gelatinas, ¿no? Claro, gelatina de cerdo o de vaca, ¿no? Hay algunos ingredientes que sí son... No te quiero cortar, te voy a acercar un poquitín en el micro, porque si no me da toque. Sí. Más que nada porque luego cuando yo lo edite y tal, a lo mejor los niveles de abuelo son diferentes, entonces creo que así se queda más guay. Pero sí que hay algunos ingredientes, para el que no lo sepa, que las cominolas, golosinas y tal, aunque parezca que no, que no es un trozo de carne, puede llevar ingredientes de origen animal. Claro, muchos etiquetados ahí, polémica y tal. Me parece muy interesante lo que dices, muy sincero. Y bueno, yo te traía aquí porque eres la sinceridad de esta persona, ¿no? Es verdad que tampoco es un producto como un chocolate, un bollicao... Bueno, aquí no iba a decir la marca, sí, un bollicao, un croissant. Quiero decir que es un producto que se sabe ya lo que es. No hay nada que descubrir. Y que es un tema de ocio, o sea, no es un producto tanto de consumo puntual, sino que te ha asociado mucho a los niños, ahí te hay al kiosco a comprártelo, tal, no sé qué. También el tema, obviamente, que vaya dirigido a un público en fácil es muy polémico, y eso es también uno de los peligros, creo que, que puede tener el tema. Pero es verdad que casi todo el mundo tiene la conciencia de que no es el típico producto que te pueda engañar con el etiquetado o hacer ahí un poco una vuelta de tuerca. La típica galleta digestive que en realidad son peores que... Claro, productos que ves al lado del pan o de tal en el supermercado, esto ya se sabe lo que es. Es muy sincero en ese sentido, sí es verdad que es muy sincero. Y por ahí, pues, no se le puede poner pega. Pero ya te digo, yo creo que al final, pues, hombre, supongo que habría que hacer una serie de estudios para comprobar qué efectos pueden tener y tal. El problema es que no se pueden hacer, porque no se pueden hacer estudios en el que tú le de a la gente algo que, presumiblemente, es nocivo para su salud, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que se puede hacer incidencia, ¿no? De cierta... Claro, hombre, del producto concreto como tal, entiendo que habrá, no sé los estudios que habrá, pero sí que hay de los ingredientes como el azúcar y como, digamos, al final también valorar el alimento como que tampoco tiene nutrientes, digamos, de interés. Es que no tiene realmente ninguno. Vamos a enganchar con eso. O sea, en un 80% son azúcares. O en un 90%. Por eso, no hay tampoco mucho que rascarle.